¿Cuáles son las piezas del satélite que cada hora pasan desde menos 100 grados centígrados a más 100 grados centígrados? Por supuesto lo que está dentro del satélite está bien protegido, está con algunas estufitas, podríamos llamarlo de esa manera, y está muy tranquilo, alrededor de 20 grados, y esa es la idea, que muchos de los instrumentos y equipamientos como las computadoras estén a una temperatura que no tenga estas excursiones térmicas. ¿Qué lleva dentro del satélite? Lleva un montón de cajitas, de computadoras, de equipamiento electrónico y sobre todo de instrumental, de instrumental, que serían como ojos y orejas que intentan ver, escuchar, relevar todo lo que la Tierra emite. Entonces tenés a bordo cámaras que miran la Tierra en distintas bandas, tenés, como en el caso de SAC de Acuarius, instrumentos que son capaces de detectar microondas, microondas, por ejemplo la emisión en un determinado espectro electromagnético del océano, que es justamente esta de la emisión del Acuarius, que adecuadamente medida, luego te permite determinar la salinidad. Bueno, vos ves, por ejemplo, en el satélite tienen como pantallas, como grandes antenas, eso lo que hace es captar esta información, en este caso microondas. El satélite las recibe, las procesa, las transmite a Tierra. Es decir que también hay todos los equipos necesarios para recibir datos desde Tierra, porque uno lo tiene que comandar y controlar y ver cómo está, y transmitir toda esa información científica al centro de control, que luego es procesada, y uno después, por ejemplo, en Internet puede ver un mapa de la Tierra pintado de colores. Bueno, esos colores de alguna manera muestran cómo varían parámetros, condiciones en determinados momentos del año. Ese sería de alguna manera el producto final. ¿Hay un banderín del Capitán Beto en el Sagdeno? Hay un banderín virtual del Capitán Beto en el Sagdeno. Seguramente. Está el corazón de Spiretta. Seguro de que está el corazón del flaco. Yo siempre digo que la vida es un milagro, ¿no? Esto de que andemos volando a qué velocidad, a 3.600 kilómetros por hora, vamos dando vueltas y no nos despeinamos y no nos chocamos contra nada, lanzados en un espacio. Eso es un milagro, ¿no? Que encima podamos poner, y conscientes de nosotros, de nuestro existir, y que encima pongas desde la Argentina, desde la Patagonia, un satélite a darle vueltas alrededor a esta piedra, me parece increíble, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy orgullosos. Ha sido una experiencia única para nosotros. Te cuento, en el proyecto Sagdeno Aquarius surge como un tema el último satélite de cooperación entre dos países, entre la Argentina y Estados Unidos, representado por sus agencias, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y la NASA. INVAP estuvo desde el principio, son más de 20 años de cooperación. Y yo te diría que para nosotros es un privilegio poder trabajar con la que es reconocida como la agencia número uno en el mundo. Es decir, poder la Argentina brindar un producto de alta tecnología, que es la plataforma, ¿no? El satélite tiene una plataforma de servicios, y en este caso, uno de los instrumentos fue el que fue provisto por la NASA. Es un orgullo enorme. Nosotros, pensá que fueron ocho años prácticamente, desde que empezamos, hasta que ocurrió el lanzamiento y verificamos que estuviera todo bien. Mucha gente trabajó, trabajamos junto con profesionales de Estados Unidos durante muchos meses, inclusive aquí en Bariloche, compartiendo hasta nuestra forma de ser, de trabajar en equipo, de entendernos mutuamente, chicos jóvenes, gente más grande, todas las experiencias y universidades por las que pasaron. Al final, poder decir, nos entendemos porque hablamos de lo mismo. No solo nos entendemos, sino que fue muy emocionante para mí cuando, y creo que para todos los que trabajaron, cuando llegó el instrumento de Estados Unidos y ocurrió lo que nosotros llamamos la integración, es decir, vamos a juntar las dos partes, una parte hecha en Estados Unidos, una parte hecha en Argentina. Las vamos a juntar y vamos a ver si se hablan y se entienden y hacen todo lo que estaba previsto que hiciera. Y está bien, es ingeniería, no es que estemos inventando cosas, no hay mitos, nada de eso, pero es un hecho importante. Como te decía, estamos hablando de 20, 30 profesionales de Estados Unidos viviendo aquí en Patagonia. Es al día de hoy, incluso que ellos me dicen que uno de sus recuerdos más importantes fue el de compartir con nosotros, codo a codo, día a día, durante muchos meses, el trabajo en Bariloche. Y el momento cúlmine más emocionante, ¿cuál es? ¿Cuándo despega o cuando empieza a transmitir? Mirá, la emoción del lanzamiento es inútil negarla, porque realmente ver el lanzamiento es súper emocionante. Superado el lanzamiento, falta una hora y pico para ver que realmente el cohete llega a esa órbita a los 657 kilómetros y desprende el satélite y en ese caso nosotros estábamos ahí viendo que el satélite fue liberado, abrió sus paneles solares, se encendió y empezó a transmitir datos y vimos que estaba todo en orden. Yo te diría que en ese momento... Decime la verdad, ¿tenías miedo ahí, Luis? Estabas diciendo a ver si no arranca. Mirá, nosotros yo creo que en ese momento dudas no teníamos. Realmente era más una cuestión de ansiedad o de la espera de llegar a ese momento que cuestiones de dudas. Por supuesto, no te puedo negar que siempre puede ocurrir algún imprevisto. ¿Y cábalas? ¿Tienen los científicos cábalas? Por supuesto. ¿Cruzas los dedos antes de que arranque? Yo te puedo mencionar una cábala muy importante. Una buena ristra de ajo sigue siendo utilizada. Así se fueron a la vez, pero... No. 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 Gracias por ver el video.